Creo en ti Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Gracias por ver el video 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 Esoольш work Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Recuerda ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde todo se perdió? ¿Dónde todo cambió? ¿Dónde dejaste de hacer las primeras horas? Recuerda ¿Dónde fue el lugar? Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que conmigo Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Mi amor es aquí Yo no cambio Yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Tu dulce voz Calma mi tempestad Tu mirada Siempre me levanta Anhelo ver el rostro De aquel que me amó Puedo escuchar Tu voz llamándome No puedo escapar De tu imparable amor Corro hacia ti Nunca me soltarás Tu rostro hoy veré Aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Darte cara a cara mi señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara mi señor Y estar más cerca de ti Puedo escuchar Puedo escuchar Tu voz llamándome No puedo escapar De tu imparable amor Corro hacia ti Corro hacia ti Nunca me soltarás Tu rostro hoy veré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Más cerca de ti 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 Queremos estar en tu presencia Disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video